Bienvenidos a The Playground Hola a todos estamos aquí para hablar del Gravitonium, o Gravitonium en español El Gravitonium es un elemento muy raro que aparece en Marvel's Legends of S.H.I.E.L.D. desde la primera temporada, donde vemos que el Dr. Franklin Hull es raptado para trabajar con su antiguo socio, el millonario Ian Quinn, que quiere usar el elemento para su propio beneficio. Hull fue el primero y quizás el único en teorizar su existencia, aplicaciones y la manera en la que afecta a los campos gravitacionales. Quinn usó el Gravitonium descubierto en Malta para crear dispositivos basados en los diseños de Hull, así como una máquina para aprovechar sus campos electromagnéticos. Luego de la intervención de S.H.I.E.L.D., Hull es consumido por el elemento, y en la temporada 5, alerta de spoiler, se nos revela que Quinn también fue absorbido por él. Luego de una breve estadía en las manos de Hydra, en la cual Ian es absorbido, el Gravitonium es transportado en el buque de carga Principia, para ser llevado a una instalación en el Océano Pacífico. Pero un rayo que cae en él recarga el Gravitonium y lo mantiene flotando entre las nubes. La General Hull manda a sus aneroides mecanizados a recuperar el Gravitonium, y deja una pequeña porción para mantener el barco flotando. Después, nuestros agentes van a recuperar la porción del barco para poder cerrar la grida dimensional debido a la explosión de tres manuelos. Bueno, ahora vamos con sus propiedades y usos. El Gravitonium tiene propiedades gravitacionales únicas. Su número atómico es 123, su masa atómica es... Bueno, eso no es relevante. El Gravitonium funcionaría, creo yo, como una especie de dimensión vacía, que puede albergar cualquier número de personas u objetos. Aunque nunca hemos visto que absorba un objeto, pero... Bueno, no importa. De la misma manera puede unir o cerrar una grida dimensional como la causada por la explosión de los tres monolitos, en la cual la dimensión del miedo fue abierta. Depple Fitz, mi personaje favorito, fue capaz de crear un dispositivo de contención gravitacional para poder cerrar la grida y salvar al mundo. Bien hecho, Fitz. Claro que primero tuvo que hacerle una operación riesgosa a Daisy para devolverle los poderes, pero... Tal vez hablaremos de eso luego. Oh, esto es importante. Los poderes de control de las vibraciones de Daisy son los únicos capaces de manipular el gravitonio sin el peligro de ser absorbido. Creo que también Mac fue capaz de transportarlo en una caja plástica. Me refiero a que pudo sacarla del principio, no a que pudo manipularlo. Aunque en la quinta temporada, spoilers otra vez, luego de que el general cliente al bot se metiera a la máquina de difusión de partículas y absorbiera el contenido del gravitonio, él pudo controlar el elemento a su antojo, convirtiéndose en gravitonio. Ojo, jejeje. Él puede controlar la gravedad de cualquier cosa o persona, aumentarla o disminuirla, levitar e incluso absorber lo que sea en sí mismo. Al absorber el gravitonio, el portador puede ir como voces de las personas absorbidas por él, causándole esquizofrenia, tal vez. Ruby Hale, la hija de la general Hale, también absorbió un poco del gravitonio, pero tan solo el 8% empezó a manifestar los efectos negativos, al punto de volverla loca. No importa esta muerte. Ubicación actual. Aparentemente todo el gravitonio que vimos en las temporadas 1 y 5 fue absorbido por gravitón. Aunque el 8% que había en el cuerpo de Ruby explotó. Supongamos que sí, o tal vez se absorbió a sí mismo. Como dije antes, podría funcionar como una especie de almacenamiento de bolsillo, un enlace a una dimensión alternativa. Pero en el episodio final de la temporada, que por cierto lleva tus emociones al límite, Robin le revela a Talbot que hay otro depósito de gravitonio bajo la ciudad de Chicago. Graviton trata de absorberlo todo, destruyendo la ciudad en el proceso. Pero la intervención de Daisy evita que lo absorba todo y antes de ella misma ser absorbida, se inyecta un suero que le da a ella un aumento de poder increíble. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Graviton termina siendo lanzado al espacio, congelándose lentamente. En una de las escenas más dramáticas de toda la serie. Un final triste para aquellos que conocimos al general Glenn Talbot. Y eso fue todo, si quieres saber más sobre la serie o Marvel en general, información que no conocías, datos impresionantes, y unirte al hype, suscríbete y activa la campana. Hazla sonar compartiendo el video con quien más lo necesite. Y recuerda, nosotros somos S.H.I.E.L.D.